Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, feliz y contentos. Como ven, vamos a poner a prueba este rime que le dije, que le enseñé, que lo compré, que lo íbamos a probar, a ver si es verdad que dura 24 horas. Bueno, 24 horas no voy a durar yo con él, desde luego que no. Pero le vamos a dar unos cuantos tiempos que más o menos uno cree si sí o no, a que sí. Así que nada, este es un rime de Londón, Venezuela, sí, para que lo vean. Dice que es Scandalic, algo así como de escándalo, extravolumen. Y dice que dura 24 horas, por acá, por las letritas chiquitas. Aquí está, no lo sé si lo ven, por ahí dice, a ver si capta. Ahí está, 24 horas. Así que, uy, uy, que se, uy, a ver, que se ponga, que se enfoque. No me quedame quieta. No sé, tengo calor. A ver, por esa lupa ya, es que se ve oscuro. Un poquito más, sí, uy, ahí. Así que nada mis amores, vamos a ver, ¿qué tal esto? Miren cómo es el cepillito, ya se lo mostré. Cuando lo compré, es un poco grandecito. Y vamos a ver si es verdad que dura 24 horas. Yo no lo, no es Waterport tampoco. Tomamos eso en cuenta, no es Waterport, como dicen. No prueba de agua ni de nada. Yo sé sudar, muchas veces hay. Y normalmente se me corren. Aunque sea de lo que sea. Así que vamos a ver, voy a coger este pejito. Porque yo no veo bien. Y vamos a ponérnoslo. A ver qué tal. Y luego ya le diré la hora que es. Y luego ya le enseñaré, según van pasando algunas horas, cómo se ha aportado este rímel. Que yo uso el de Mervelin, pero bueno. Siempre me gusta probar, porque a ver. Vamos a ver qué tal. Ay, bueno. Se está viendo la diferencia. Pero yo me pongo mucho. Me gustan bien, bien gruesitas. Esto no deja, por lo que veo, no deja brumo así. Bruno, ¿no? Bruno. Grumo. Creo que Bruno. Grumo. Ya ves. Abajo, si es que yo siempre me hago unos líos. Pero voy a salvar el pasito para no aliarme. Por aquí, me gustan que se. Se vayan distribuyendo por todos los lados. Sí. Dios, déjame ahora como tengo que salir. Y hacer muchas cosas. Y el día de hoy está como para eso, para probar esto. Pero vamos a ver. Aquí tengo yo que agarrarme. Mirarme así. Ay, chicos, no me van a ver un poco. Bajo un poquito. Ahí. Y subo un poco el espejo y ya está. Tengo poca aquí. Tengo que ponerme el aceite de resino. Porque hay que dejarse un tiempo sin ponértelo. Y en verdad me pongo mucho rímel. Y el rímel, pues claro. Me voy a quitar este de aquí que lo he puesto mucho. Me quiero ensuciarme, chicas. Estoy haciendo con mucho cuidado. Uy, ve. Bueno, pero yo me lo limpo. Esto no, esto se ha quitado una vez. Porque esto no es ni nada, ni nada. Ve, ni nada, ni nada. Limpio. Y ya está. Esto se quita pronto. Por lo menos me gusta por eso. El de Mervelin me gusta más porque de una sola pasa. Me abre la pestaña así bien bonita. Pero bueno, esto tampoco. Según como estoy viendo, no me. Una amiga mía se lo puso porque lo tenía ahí en la caja. Y Dios, déjame ver. Y yo, bueno, póntelo. Yo no lo he probado. Ya se lo he probado a la chica. Y yo digo que ella le iba genial. Pero bueno. A todo el mundo no es lo mismo. Bueno, pues ya. Me lo probaré yo, hija. Cuando tenga tiempo a las chicas. Y a ver si es verdad que va genial. Yo digo, como yo sudo mucho los ojos. No creo que a mí me vaya genial. Bueno, vamos a dejarlo así. Si notas la diferencia. A mí así. Con que esté así. A mí me vale. A mí me gusta ponerme mucho acá. Lo de arriba que lo de abajo. A mí lo de abajo no me importa mucho. Pero bueno. Tampoco no vamos a quedarnos mucho. Miren qué bonita. Perfecta. Ahora vamos al otro lado. Tengo que subir un poquito así el espejo. Porque para mirar para arriba. Porque para así me ensucio menos. Tienes razón. Tú mira para arriba y es verdad que te ensucia menos. Porque así estira el ojo. Yo soy una chica. Bueno, ustedes a lo mejor no. Que pone así. Yo creo que así da la vuelta al otro lado. Esto acaba de levantar. Me puse un maquillaje tan sencillito ahí. Los domingos yo me levanto tarde. ¡Au! Se me hendió lo moño. Ahí mira. Pero ve, se quita. No hace reguero ni nada. Me está gustando esto. Y. Y se pone del otro lado. Pero ven acá. Ya más le falta dar la vuelta. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Dice así. Que así se ensucia menos. Tú me dirás. ¡Ay! Este pelito. Ya tengo que le dame la cabeza. Me empiezan a salir las greñas que ya se están. ¿Cuándo? No sé. Quizás es la semana voy a laver el pelo. Hoy no. Hoy es domingo. Pero yo no me lo voy a lavar. A ver así. Yo creo que hoy es el día de las madres. Felicidades me parece a mí. Porque es que yo a veces me confundo. En mi país es el último domingo de mayo. Y aquí yo creo que es el primero. Así que muchas felicidades. A todas las madres. Del mundo. A todas. Y cuando digo todas es todas. Gracias por asistir. Porque sin ella. Tengo a mi madre lejos. Y a cada rato la llamo. Mami. ¿Qué haces? Mami. Mami. ¿Qué lo otro? Mami. Pero tú no me voy a matar a mí. Ahora yo no sé. Ella ama. Me encanta. Así que. Más que yo molesto mucho. Pues ya ves. No estoy tranquila. Así. Felicidad de madre a todas mis niñas que tienen bellos hijos. Chicos. Amar a mamá. Y escuchar a mamá. Bueno. No me hagan cuento. A escuchar a mamá. A veces nos ponemos media pesada. Pero. Cuando regañamos. Como se dice. Regañamos. Porque es cierto. ¿Verdad? A mí mi papá. A mi mamá regañaba mucho. Y decía. Ay. Qué pesada mami. Y luego cuando me pasan las cosas. Digo. Mami. Tíaña. Mami. Pero ¿y cómo tú lo sabes? Y mi mamá. Oh. Pero ¿y cómo lo sabes? Hay que escuchar. Para que luego no nos pases. Aunque. Es bueno. Es trompezar. Porque es la ley de la vida. Uno aprende por los errores. Pero. Si escuchara nomás. A nuestras madres. A nuestros mayores. Vamos a decirlo así. Como que tuviera. Menos trompezones en la vida. Yo lo veo así. Pero como siempre queremos hacer. Lo que se nos venga. Ya sabes de dónde. Pues claro. Luego estamos con los que. Ay. Que si lo había sabido. Pero te lo habían dicho. Pero es que no escuchamos. Todos. Y nos pasan las cosas. Por eso. Pero bueno. Vamos a mejorar. Y hacer buenas personas. Y nada más. Es que es tan sencillo como cambiar. Está haciendo mal. Habla mal a alguien. Chica. Razonar. Bueno. Disculpa. Le di perdón. Si hay que hacerlo. Y todo eso. Bueno mis amores. Hasta aquí. Ya. Porque ya. Porque si no me paso aquí. Ahora. Yo le digo que yo soy fanático con esto. A mí me encanta el ritmo. Me encanta que porque se le ven los ojos más grandes. Ve más bonito. Entonces nada. Vamos a acercar un poquito más. Y limpiarme algunas cositas por los pelitos que se me salían ahí. Tengo que arreglarme la sega. Ya tengo pelito. A ver. Grumito. No. No veo. Veo aquí uno que se ha quedado aquí. Pero no. Eso no. Esto grumito no da. Así para que se quite. Aquí. Hay como uno que yo. Ay. Eso. Grumito. De verdad que no. Esta sí me ha quedado como grande. Uy. Tengo los pelitos. Como la ceja de un lado más grande. Te han visto esto. De este lado. Miren. Así que se para bien paradita. Y así ven. Ah. Miren como es. No me puse mucho abajo para no. Pero bueno. Es como yo siempre me lo pongo un poquito ahí. Muy bonito. Pueden verlo más cerca. Así que vamos a ver. Son las. Sonce y cuarto. En una tres horas vuelvo. Y le enseño porque es suficiente. Luego más tarde. Una tres tomas vamos a coger. Esta es la primera. Porque es donde me la puse. A mí me gustan así. No soy. Aunque la de. Maybelline esta que uso. Que tengo que cambiarla ya. A mí. Me la deja un poco como más. Como más gruesa. Y como que se notan más. ¿No? Pero bueno. Así está bien esta. No es verdad que. No veo mucha diferencia. Así que la alarga. Y nada. Mis amores. Esto es hasta ahorita. Así que ya les dije que son y 20. Y nos vemos en un ratito. Hello. Mis amores. Aquí estamos. Otra vez. Después que han pasado. A ver. Una. Dos. Tres. Casi cuatro horas. Y miren como tengo el ritme. La verdad que. No veo que se me ha corrido ni nada. No lo sé. Yo lo veo normal. No. No me he puesto polvo ni nada. Estaba en la calle. Y nada. Estoy como salí. Ahorita a las 11 y 20. Así que ustedes dirán. Miren está intacto. Cuatro horas. Bueno. Bien. Así que en otro ratito. Nos vemos. Hola mis amores. Aquí estoy otra vez. Con el ritme. Que no. Que me había hecho. Que me había hecho. Este ritme. Y me estoy enredando. Este ritme. Que yo. Estoy probándolo. A prueba. Esta mañana lo hice. Me pinté. Y. Como ven. Hay que subir los calones. Estoy sofocada. Aquí en mis habitaciones. Están en los calones. Y de verdad que no veo. Que nada se me ha corrido. Ni nada. O sea que. Ha durado nueve horas. Desde las 11 y 20. Hasta las 9 y 20. Me parece que son. Nueve horas. Así que miren bien. Sigue ahí. Dura 24 horas. Pero claro. Ya yo me voy a desmaquillar. Y me voy a arreglar. Y a quitarme todo este lío. Así que para mí. Yo le doy. Un dos deditos arriba. No uno. No dos. Así que me va bien. Es verdad. No veo nada. No me. Mira. Tengo. Se me ven hasta algunas manchitas. Porque hasta la. La base. Se está ya quitando. He tapado para ir para abajo. Estoy medio sudada. Y. Y nada. No me veo. Así negro. Que digamos. Que se me ha corrido. No me he puesto polvo. Ni nada más se nota. Que ya. Se me ven unas cositas. De. Imperfecciones. Que ya se me ha ido casi todo. Así que nada. Mis amores. Para mí. Este rime. De. Londón. Me encanta. Puede ser uno de mis favoritos. Aparte de Maybelline. Así que nada. Mis amores. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de suscribirte. Dale like. Compartir. Y nada. Hasta luego. Bye.